El Senado de la República tomó protesta a los cuatro funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los subsecretarios del ramo, Julián Ventura, para asuntos de América del Norte, Jesús Seade Curi, para asuntos multilaterales y derechos humanos, Marta Teresa Delgado Peralta y para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, esto después de que el Pleno de la Cámara Alta ratificara sus nombramientos en la ESRE, al lograr 120 votos a favor de Julián Ventura, 119 a favor de Seade Curi y 121 de Marta Teresa y Maximiliano Reyes, respectivamente. Política Marta Bárcena presenta a Trump credenciales. Como embajadora en EU en la discusión general ningún partido, excepto el senador Emilio Álvarez y Caza hizo uso de la tribuna, en donde expresó que el multilateralismo se debe fincar en la razón para establecer las relaciones con Estados Unidos y con otras latitudes del mundo, a efecto de fortalecer la política exterior en materia de derechos humanos, de protección a migrantes e impulsar en general el desarrollo de la política exterior mexicana. Durante la ronda de posicionamientos, la mayoría de las fuerzas políticas coincidieron en que las relaciones diplomáticas de México con el mundo deberán de procurar los derechos humanos, la migración, así como del medio ambiente y en las relaciones políticas multilaterales. El senador de Morena Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz sostuvo que la ratificación de los cuatro funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores es muestra de la nueva configuración de la diplomacia mexicana. Al hacer uso de la tribuna la senadora del PES, Eonice Renata Romo. Mencionó que la ratificación de estos cuatro nombramientos permite que el Senado coadiuve al fortalecimiento de la política exterior del país. El legislador perredista Antonio García Conejo señaló que su bancada considera que México debe dar un mensaje de tranquilidad al mundo, enfrente de problemáticas sociales como la migración, la protección al medio ambiente y el calentamiento global. Para la senadora Gabriela Benavides del PVM, señaló que estas ratificaciones resultan adecuadas en términos del fortalecimiento de las relaciones del país con el exterior, por lo que exhortó a un impulso en el fortalecimiento en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y atención a grupos vulnerables. Del PT, la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, dijo que, en un mundo globalizado la política exterior es fundamental para el desarrollo de cualquier país, por lo que consideró importante que los perfiles sean de alto grado de preparación en la Cancillería, mismo que dijo será necesario que se mantenga el prestigio de la nación en el ámbito internacional. En su intervención, el senador de MC, Samuel Alejandro García Sepúlveda, apuntó que en materia de política exterior se debe adoptar una postura panorámica y realista que privilegie la defensa de los mexicanos residentes en el extranjero, principalmente de los connacionales que radican en Estados Unidos. En su exposición, la senadora PRIista, Beatriz Paredes Rangel se pronunció por apoyar al actual gobierno en materia de relaciones exteriores. Recordó que la diplomacia mexicana cuenta con una larga historia y una amplia trayectoria en el terreno internacional, por lo que dijo LEA, permitido fortalecer el apoyo y promover la cercanía de voces democráticas de América Latina y de la España peninsular al momento de brindar cobijo a la defensa de los derechos humanos. Del PAN, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez destacó la importancia del Senado en la conducción de la política exterior de México mediante la ratificación de los integrantes del cuerpo diplomático y del personal de la Cancillería quienes representarán al país ante otras naciones y defenderán los intereses de los y las mexicanas. Indica que la coyuntura de la geopolítica explicó que el problema migratorio debe ser abordado desde una perspectiva que salvaguarde los derechos humanos de los migrantes.